Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado En este capítulo de Excel Avanzado vamos a abarcar el tema de fechas Todo de cómo obtenerla, cómo sumar entre fechas, cómo convertir un texto a fecha, en fin Todo tipo de lo que es fechas Es un dolor de cabeza, para algunos es un dolor de cabeza porque no tienen las herramientas adecuadas O nadie se lo ha desmenuzado o explicado como se debe, es lo que intento hacer Así que pues ojalá no me adelante el video para que pueda ver todos los temas de fechas Voy a hacer unos temas muy puntuales y pues para poder trabajar ese tema Fácil, es muy fácil, es muy sencillo A ver, he creado pues un pequeño formulario, un formulario pero eso no tiene ciencia Este formulario, en realidad el código no es nada porque todo está en comentarios Vean, no hace nada Y lo que vamos a trabajar es, pues voy a ir digitando los códigos y les voy a ir explicando qué es lo que vamos a hacer Lo primero que vamos a hacer es cómo generar una fecha en Excel Al igual que en Excel, o sea en Macros, al igual que en Excel, yo puedo colocar igual Ahora, abro y cierro paréntesis y él me va a dar la fecha actual ¿Si ven? Es muy simple Igualmente es en Macros, es muy simple Visual Basic y aquí yo lo voy a dar por ejemplo en doble clic en ejecutar Y yo voy a colocar aquí, por ejemplo MSGBOTS, que es una caja de texto Y muéstreme la fecha actual O sea, now ¿Si? Que es la traducción de ahora En inglés, ¿no? Cabe destacar Démosle ejecutar Ejecutar Y aquí tenemos, vea La fecha actual No tiene ciencia ¿Si? Ahora, pues ¿Qué otro código podemos usar? Podemos usar también date Que es la fecha pero sin horas, minutos ni segundos ¿Si? Voy a darle ejecutar Ejecutar Y aquí tenemos la fecha Con esto podemos hacer de todo Literalmente de todo ¿Si? Lo que pasa es que en este momento pues les estoy mostrando como mostrar la fecha Pero yo puedo colocar aquí una variable y trabajar esa fecha ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? ¿Si? Lo primero que vamos a hacer es por ejemplo Voy a dejar esta acá Con esta otra ¿Si? Y voy a colocar aquí Voy a copiar esto Y voy a dejar aquí como si fuera otro botón ¿Si? Por ejemplo Dustin ¿Si? Eso no existe Pero lo que me va a servir es que ustedes cuando descarguen este archivo Obtengan todos los códigos ¿Listo? Yo pienso en ustedes muchachos Ahora, ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es mostrar o fragmentar esta fecha Que me muestre días Que me muestre mes, años, horas, minutos y segundos Así que simplemente yo voy a hacer lo siguiente Este código me muestra la fecha actual Pero yo solo quiero el día Así que voy a colocar día en inglés Day Abro paréntesis Y al final cierro paréntesis ¿Si? Day de la fecha actual Demol a ejecutar Ejecutar Y él me muestra que la fecha actual es 9 El día actual es 9 ¿Si? Es muy simple ¿Si ven? Ahora, yo quiero el mes Pues copio esto Voy a pegarlo aquí abajito Voy a colocar lo que es month ¿Si? Aquí está month Y lo que es year Con control espacio Él me auto completa O me muestra como una serie de códigos De los que hay actualmente ¿Si? Como una ayuda En este caso me tiene que mostrar Día, mes y año Vamos a probar Día Mes Año Fácil Si quiero horas, minutos y segundos Es técnicamente hablando el mismo principio Simplemente coloco acá Hour Y coloco aquí Bueno Vamos a probar aquí como sería Demol a ejecutar Y me muestra Días Meses Años Y cero horas ¿Por qué? Porque date No me trabaja horas El que me trabaja horas es Now ¿Listo? Así que simplemente voy a copiar esto Voy a pegarlo aquí Pegarlo aquí Y le voy a colocar Minutos Minuto Si Y lo que son Second Me va a perdonar mi pronunciación en inglés No es que sea muy buena Pero tranquilos que se entiende ¿No? Listo Aquí me tiene que mostrar Fragmentadamente Horas, minutos y segundos Vamos a ver Día Mes Año Horas Minutos Y segundos ¿Si ven? Todo fragmentadito Lo mismo Ustedes pueden colocar aquí una variable que me guarde esta fecha ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? ¿Listo? Aquí voy a colocar por ejemplo Voy a colocar aquí Dustin2 No importa Voy a copiar esto Uy Aquí se me forma un problema Démosle doble click al botón Y copiémosle este código Bien ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya sabemos cómo fragmentar las fechas Y ya sabemos cómo obtener las fechas Ahora lo que vamos a hacer es Cómo guardar esa fecha en una variable ¿Si? Y cómo insertarla como tal a Excel Pues para saber si está trabajando o no está trabajando Aquí empieza como un dolor de cabeza Un dolor de cabeza Y rijillo ¿Qué es? Que cuando hay una variable Que el usuario Me dé a mí La fecha Este Yo no puedo saber con certeza Cómo me la va a escribir siempre Y aquí viene el problema ¿Si? Cuando Cuando tenemos una variable ¿Si? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a colocar por ejemplo Sabemos que aquí hay un cuadro de texto Véalo Un cuadro de texto Imaginemos que el usuario me va a digitar Una correcta fecha Yo voy a colocar aquí por ejemplo Una variable llamada fecha Es igual A text Bots 1 ¿Si? Voy a quitar esos comentarios Y será Que me seleccione La B6 Que me agregue La variable Que en este caso es fecha Que me agregue la variable A esta selección Y que me inserte Una fila ¿Si? Vamos a hacer Si funciona Vamos a ver si funciona Ejecutamos Y vamos a colocar 9 del 04 del 2018 ¿Si? Démosle ejecutar Veala 9 Uy que pasó Vea Está diciendo que estamos A 4 de septiembre del 2018 Y actualmente puede que no estamos Si usted está viendo este video Justo en esa fecha Bueno, acá no por usted Comente, comente En este caso No está ¿Si? Y hay un error ¿Por qué ese error? A ver Esto es una cadena de texto Esto es texto Para macros Esto es un texto Esto no es un número No es nada Esto es un texto Un string Cuando le insertamos Excel Aquí en Excel Excel muy amablemente Me dice Ay que ternura Vea Usted me quiere ingresar Una fecha Pero lo tiene en tipo texto Así que Yo muy amablemente Se lo voy a convertir A fecha ¿Si? Él Este Excel Esta casilla Esta celda Me está transformando Mi cadena de texto A fecha Y aquí viene el primer error Porque lo está haciendo Excel Y él lo hace como a él Bueno Se le dé la gana Iba a decir Pero suena como muy feo Como él quiera ¿Si? Como él quiera traducirlo Así que No Vamos a hacerlo directamente Aquí en las macros ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy fácil Primero que todo Debemos crear la variable Al principio Indicándole que la variable Es tipo fecha Empecemos por ahí ¿Si? Así que vamos a hacer lo siguiente Dim Que es el código Para crear una variable El nombre de la variable Que será fecha ¿Cierto? ¿De qué tipo es? Va a ser de tipo Date Veala aquí ¿Si? Dim Fecha Has Date No más Ahora La variable fecha Me va a guardar El textbox1 Pero recordemos que el textbox1 Es texto ¿Si? Yo puedo hacerlo aquí Vea Vamos a hacerlo Vamos a hacer lo mismo 9 del 04 Del 2018 Aquí me debería trabajar Ejecutar Veala aquí 9 del 04 Del 2016 Ya me está trabajando Y si miramos aquí Vamos a mirar En Excel Vea Me está trabajando tipo fecha De una vez el campo es fecha Pero no me lo está transformando Como en esta ¿Si ven? Es muy diferente estas dos fechas Demasiado diferente Así que vamos a hacer lo siguiente Ya está trabajando Pero por precaución Siempre vamos a intentar Convertir una cadena de texto A fecha Siempre lo vamos a intentar O sea En este caso sería El código sería Date Value Ok Se me olvida ¿Si? ¿Qué es esto? Que el valor Me lo convierta a fecha ¿Qué valor? Pues lo que haya en textbox1 ¿Si? O sea Creo una variable La convierto a fecha Y lo guardo en la variable que tiene fecha Y lo inserto a Excel Vamos a probarlo Con la misma fecha 9 del 04 del 2018 Ejecutar ¡Ay! Que ternurita Vea esto como funciona Tan bonito Trabaja de maravilla Pero este campo es una variable Y como es una variable Es digna de errores O sea 9 de abril del 2018 No falta quien me escriba esto así Ejecutar Y tenemos un error ¿Listo? El error consiste en que yo no puedo convertir Esa cadena de texto A una fecha Ni mucho menos Guardar esta cadena de texto En una variable que es de tipo fecha ¿Si? Aquí viene nuestro segundo código Vamos a parar esto Bueno, en un segundo Ya será el cuarto Vamos a copiar esto Pegarlo aquí abajito ¿Si? Y dejamos este Bueno, yo les voy a cambiar esos nombres ¿No? Por ahora para que no me bote error Voy a colocarle el 2 sin 3 Bien ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Si? Dejamos esto arriba Para que no haya problema Porque Ahora si listo Ya, esto de acá abajo Ustedes lo van a tener después Por ahora vamos a trabajar con este código ¿Qué vamos a hacer muchachos? Lo que vamos a hacer básicamente es Comprobar Que lo que me digite el usuario Es una fecha O no es una fecha Ya no vamos a insertar Vamos a comprobar ¿Listo? Bueno, necesitamos lo de arriba Esto Bien ¿Cómo lo vamos a comprobar? Yo creo mi variable fecha Obviamente lo debo crear Y lo que vamos a hacer ahora es un If ¿Si? Quiero comprobar si lo que haya en TEDxBots Perdón En TEDxBots Sea una fecha Así que vamos a colocar lo siguiente Si es Una fecha IsDate ¿Pero qué es una fecha? Si TEDxBots1 Es una fecha ¿Cierto? Entonces Vamos a colocar Por ejemplo MSGBots ¿Es correcto? No es correcto Es una fecha Correcta ¿Si? Si no Else Pues es Mano Escríbame MSGBots No es una Fecha Correcta O sea Bueno Ustedes obviamente van a colocar Por favor Rectifique su fecha Ingrese una nueva fecha Bueno En fin Y vamos a colocar acá End If Y dejemos esto como Bueno Dejemos esto como comentario Y aquí pues como tal No estamos usando la variable fecha Pero eso tampoco votaría error Solo estamos comprobando Este código Que me rectifique Que lo que haya en TEDxBots Sea una fecha Vamos a ver Ejecutemos Vamos a colocar 9 Del 04 Del 2018 Ejecutar Es una fecha correcta ¿Si? Ahora vamos a colocar acá por ejemplo ASD No es una fecha correcta ¿Si? Ahora Yo divinamente puedo colocar Como es una fecha correcta Yo puedo ahora hacer lo siguiente ¿Si? Que me guarde entonces Obviamente el comentario pues ya No serviría Que me guarde En TEDxBots1 Bueno La variable fecha me guarde lo que haya en TEDxBots1 Y pues me inserte Obviamente ya estaría funcionando Este código está perfecto Como ya está almacenando Pues ya me puede insertar en mi celda O sea ya el código funciona Ya me trabaja este código Si lo que me ingresa es una fecha O sea Este código Es la actualización De este que hicimos anteriormente ¿Listo? Vamos a probarlo A ver ASD ASD No No es una fecha correcta Ok Pero si yo coloco por ejemplo 9 De abril Del 2018 Ejecutar Es una fecha correcta Claro Veanme la inserto 9 de abril del 2018 Es una fecha correcta Vean yo puedo ingresar Todas las que yo quiera ¿Listo? El sistema automáticamente Determina que esto es una fecha Y me la va a ingresar Si yo quiero colocar por ejemplo Abril Estamos a 9 Del 2018 Vamos a probar Es una fecha correcta Y tiene que trabajármela igual ¿Si ven? Esto es bonito Ya estamos reduciendo Las variables O sea bueno Por lo menos limitando Lo que me dijiste el usuario Hasta ahí Maravilloso ¿Si? ¿Cierto? No hay ningún problema Todo está trabajando A marcha Ya para finalizar Entonces tendríamos Como sumarle días Meses O años A una fecha ¿Si? ¿Cómo podemos sumarlo? Podemos trabajar Lo que esté aquí adentro Lo podemos trabajar Porque comprobamos Que es una fecha Sin embargo Pues bueno Para pues El código ser lo más limpio Vamos a trabajarlo Por aquí arribita Aquí arribita Este sería el Dustin Bueno ya no sé Pongámosle Dustin10 Ya no sé que Dustin es Listo Ahora voy a borrar todo esto Y vamos a hacer lo siguiente Sobre una fecha Le vamos a sumar 30 días Vamos a trabajar la fecha actual Porque lo que interesa Es ver el código Para sumar días ¿Listo? Entonces Vamos a hacer El código para sumarle días es Bueno MSGboss Para que me muestren un mensaje Y es Date ADD O sea Añadir a la fecha Date ADD Y mucho cuidado con esto Lo que sigue acá es ¿Qué le vamos a añadir? Le vamos a añadir por ejemplo Un día Bueno Uno no Sino días Meses O años ¿Sí? En este caso Quiero agregarle días ¿Qué días le vamos a agregar? Le vamos a agregar por ejemplo 30 días ¿Cómo a qué? A la fecha actual ¿Sí? Él me tiene que mostrar En un mensaje La fecha actual Pero con 30 días de más ¿Qué es la fecha actual con 30 días? Pues sería el mes 5 O sea Ya no estaríamos en abril Sino estaríamos en ¿En abril o marzo o abril? Mayo Yo creo que muchas personas hacen esto ¿No? Yo Bueno en fechas no me las memorizo todavía En fin Mayo 9 de mayo Porque pues Bueno 30 días Que tiene este mes Más 30 días que le agregamos Sería un mes de más Exactamente un mes de más Ahora yo puedo insertarle Agregarle No 30 días Puedo agregarle por ejemplo Un Mes Ejecutar Ejecutar Y aquí sería Un mes Lo mismo Ya no sería en abril Sino sería en mayo 9 de mayo ¿Listo? Y lo mismo con años Eso no tiene ciencia La única ciencia que tendría Sería cuando añadamos Cuando Pues involucremos una variable Por ejemplo Lo que se sume acá Será lo que haya en Text Bots 1 Creo que aquí me va a botar un error Vamos a comprobar Ejecutar Y vamos a colocar aquí por ejemplo 30 días No menos Por ejemplo Un día Que demuestre el 10 Ejecutar 9 del mes Ah estamos ingresando meses Si 9 del 5 O sea que si le coloco 2 Sería el mes 6 Si Vamos a colocarlo en días Pero me está trabajando Si Coloquemoslo en días Me está trabajando ¿Cuándo me botaría error? ASD ASD Ejecutar ¿Listo? ¿Cómo rectificamos este error? Entonces como normalmente Cuando sumamos Trabajamos números Vamos a colocar aquí Un código Al igual que el anterior Que diga IF Ya no sería ISDATE Porque no estamos comprobando una fecha Si IS Si es NUMERIC Si Si TEDxBots1 Es un número Entonces Hágame esto Si Si no ELSE Perdón Esto La tabulación me quedó mal Aquí Si TEDxBots1 Es un número Entonces Hágame esto Si no Pues Enviemos un mensaje MSGbots Que diga Ingrese Un número Válido Si Y finalizamos Endif Creo que esto es separado Listo Endif Vamos a ejecutar Vamos a colocar ASD Ingrese un número válido Por favor Ah bueno Perdón Discúlpeme ¿No? 30 Ejecutar Entonces sería El próximo mes Bueno Hagámoslo con 1 Ya Sería el día siguiente ¿Listo? Así podemos sumar días Meses y años Y podemos comprobar Que lo que se vaya a ingresar Sea un número ¿Listo? Cabe destacar Cabe destacar Que hay una posibilidad Hay algo muy bonito Y es por ejemplo Vamos a crear una variable DIM Digamos No sé Días As Integer ¿Cierto? O sea que me guardo un número Recordemos que este Integer Tiene un Un tope máximo De 32.767 Pues no Creo que alguien quiera sumar Más de 32.000 días Pero pues uno nunca sabe ¿No? Aquí estamos creando una variable De tipo entera Y le estamos diciendo Por ejemplo Que días Es igual Al valor Ojo con esto Al valor De textbox1 ¿Sí? ¿Para qué hacemos esto? Y aquí comprobamos Es días ¿Listo? Ya no comprobamos el textbox1 Sino la variable días ¿Para qué hacemos esto? Él me va a sacar Solo el valor De textbox1 En teoría Esto debería seguir trabajando Uno ¿Sí? 10 Y esto Uno A B C D Lo que sea Ah carajo Me Bueno ¿Qué error me está botando? Que ya está trabajando Ah con textbox1 Perdón Aquí sería Días La variable días Se va a sumar lo que haya En la variable días Vamos a darle stop Y ejecutemos Ahora sí Perdón Uno ASD Ejecutar Me sigue trabajando ¿Por qué? Porque cuando lo colocamos Val Significa que Si hay un número Y un texto Él me va a sacar El valor Que es este numerito Y esto pues lo botaría Esto no sirve Este ASD No es un valor Por lo cual lo eliminaría Y solo me dejaría El número ¿Listo? Así lo que estamos haciendo Básicamente es de que Aún Con el error del usuario Está trabajando el programa ¿Listo? O sea lo ideal es siempre eso ¿No? Que intentar ponerle menos problemas Al usuario Sino que el usuario Si sea pues Bueno esto se llama Programación para voz Así sea una persona Que no sabe Que no tiene el conocimiento Necesario como para ingresar Un número Y me ingrese un número Con un texto ¿Si? Pues automáticamente El sistema me quite El texto Por ejemplo No falta que diga Uno Un día Ejecutar Igualmente me lo está sumando ¿Si? Y para él ¡Excelente! ¿Si? Para nosotros ¡Ay Dios! ¿Listo? Muchachos Básicamente con esto Hemos finalizado el tema de fechas Espero que haya quedado muy claro Y todos estos códigos Ustedes los van a poder descargar Desde la descripción del video Y también Les tengo como una ayudita De todos los códigos Bueno la mayoría de los códigos De las funciones más usadas En Visual Basic Muchos me los han pedido Y son estas funciones IsDate IsNumeric Todas estas funciones Las más usadas Le van a ver una lista Que ustedes pueden ver Y pues bueno Usarlas ¿No? ¿Listo muchachos? Espero que tengan un excelente día Recuerden que el conocimiento Es para todos Ojalá se puedan suscribir Para tener más tutoriales Y más conocimiento A la mano Muchachos Hasta luego Que tengan un excelente día Chao 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 chao